Hoy nuevamente volvemos con Yakuza como Neverland, también conocido como The Promised Neverland O simplemente la promesa de Neverland, en un episodio doble de los capítulos 4 y 5 para poder estar al día del anime Pero antes de dejarme recordaros que estoy en un serve de Discord muy bueno de anime Si queréis pasar una buena tarde haciendo el notas y riendo, os recomiendo que os paséis por allí El link estará en la descripción El episodio empieza cuando podrás ver como mamá le dice a la nueva criada que la llamó para descubrir quién descubrió el secreto Y amenazándola aunque si no cumple con su propósito, no la convertirá en mamá A ella también, como sabemos, ella quiere convertirse en toda costa Y cabreadísima rompe un peluche como si fuera de plastelina, demostrando un gran odio hacia ella Entonces a la hora del recreo nuevamente se inventa el que van a jugar Pero en realidad es un simulagro de huida Tengan cuenta que uno de los niños, en especial Phil, es algo extraño y sospechan de que pueda ser el niño espía Esa misma noche deciden contárselo a Don, uno de sus amigos A principio se niega Pero consiguen tener razón Y consiguen ganar aliado A costa de una mentira Ya que no les dijeron que Connie murió Pero para asegurar de que no son los espías los pondrán a prueba En la noche, Gilda, la niña de gafas, se levanta Y es mala chica, va a la habitación de la nueva criada Por lo que podemos intuir que ella es la nueva espía Alguien le dice a mamá dónde está la cuerda Debajo de la cama enorme La nueva criada intenta subsacarle información a Gilda Pero Gilda se niega a hablar y a delatar a sus amigos Pero le pillan una mentira Por cierto, ¿qué coño le pasa? En la puta cara a la fiesta Gilda estando con la espalda contra la pared Se niega a toda costa a traicionarlo Claro que si tú demuestras quién manda Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Y la nueva criada Al ver que Gilda No le sirve decirle y cambiar de estrategia Luego al parecer al espiar lo chantajean Con que si delata a tus amigos le prometen no entregarlos a los monstruos Y Norma asume que Taylor no es ni Gilda ni Don, sino que es Ray ¿Cómo te queda lujo? Empezando el episodio número 5 Ray admite ser el espía de mamá Con sus dos cojones Diciendo que supo que era el espía desde que vino la nueva criada Ray dice que está ayudando a mamá Desde hace mucho tiempo Es como su perro pastor Norman sabe que Ray No le ha dicho nada a mamá De lo que está entramando De lo contrario ya habría tomado medidas Y le propone tres cosas a Ray Una, que se quede con ellos y les asegure seguridad Dos, que le veje toda la información que tiene Tres, que se pase a su bando Luego deduce que fue Ray quien escondió el peluche Para que fueran a la puerta y vieran la verdad con sus propios ojos Intuye que si es Ray Si estuviera de parte de mamá No dejaría que se supiera la verdad Lo que podía ser que Ray en realidad es bueno Ray contesta diciendo que se ofreció voluntario para preparar la huida Ray dice que mamá no quería perder a alguien con incidencia nevada Y que trabajó con ella bajo a dos cosas a cambio Y dice que puede inutilizar los tiebrasteadores Y aparte de ser un genio absoluto También tiene mente un poco de torcida Ray dice que le da toda la información que quiera Pero a cambio de engañar a Emma Diciéndole que vamos a escapar todos Pero abandonará a los demás Normal no le queda otra que aceptar Ray se marcha a ver a mamá Y ella le dice que si hubiera impedido Que fueran a la puerta Esto no habría pasado Lo que significa que Ray lo hizo a propósito Se está engañando mamá Norman esta noche está teniendo pesadillas Donde mueren todos Incluidas Emma A la hora del recreo Ray suelta que él es el espía Y yo me quedo con la misma cara Que se queda Emma en ese momento Don y Gilda Los verá hablar desde lejos Y la sospecha que pueda haber algo más Emma sospecha que pueda haber una puerta secreta En donde está la habitación de mamá Y planean entrar Porque puede tener un contacto con el exterior Don y Gilda Entran en la habitación de mamá Y allí donde está empeñado en salvar a Connie Inocente de él Ya que Connie está más muerta que Krillin Y Gilda comer mucho mal y tegelón Tampoco es muy difícil Descubre que el armario escorridizo Y te trata de una puerta Obviamente está cerrada Y la puerta principal empieza a abrirse Y te acaba aquí el episodio Sin que pudiéramos saber Quién está detrás de esa puerta Y bueno chicos Espero que os haya gustado Con este vídeo nos ponemos Al día del anime Que el próximo vídeo Este supongo que será El del Tatseno Yusen No sé si tendré que hacerlo doble Para ponerlo Ponerme al día Pero Lo intentaré tener Lo antes posible Espero que os haya gustado Si ha sido así por favor Pago un pedazo de like Compartir en Facebook y en Twitter Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!